Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Elbacilomusical.com Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue que aunque te llore no vas a volver Quiero saber quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni siquiera tu sombra la quiero ver A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opciones No tengo más opciones Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías Se agotaron mis energías No te hice entender Sé que si me equivoco es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¡Ay, qué lindo! El Basilo Musical.com Salta Díaz Ferrer A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos A lo mejor buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué hago yo si no escucho tu voz! ¡Qué hago yo si no escucho tu voz! Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo Que tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mi no me disgusta nada Y eso tu, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estaré contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Te sacarías ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Que me des tu amor Sacarías Que me des tu amor 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 Amiga veneno 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 Gracias por ver el video. Medianoche en un cuarto con ella va a subir, oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir, y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar, no sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya. Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos, y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Amiga veneno. Amiga veneno. Amiga veneno. Amiga veneno. Amiga veneno. Amiga veneno. Amiga veneno Amiga veneno Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tu decidas Si cariño yo te di de mas Pero a tu corazón no pude amar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tu Más de mi Dime que faltó Que yo no te di Que querías tu Más de mi Más de mi Más de mi Más de mi ¡Gracias! En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Si querías Ferreira Más de mí Más de mí Más de mí Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otra mano Es tan difícil acostumbrarme a otra mano Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vivo es pero lejos de mis manos Al saber que no te puedo besar Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, la que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Sacarías Ferreira Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma, que ella siempre me juraba Quererme sin condición, pero ser diente pasión, a mi nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella, ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín, y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer Llorando con su querer Llorando con su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma, que ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero ser diente pasión, a mi nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando con su querer, llorando detrás de ella, ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín, y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer Esa mujer nunca me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer Llorando con su querer Te dejo libre Para que busque a quien quererte Para que busque a quien quererte Yo quiero amor Pero a tu lado no lo hallaré Quizá un error He cometido al no mirar Que en tanto tiempo Eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir Ya me lo marcó el reloj Quiero llorar mi corazón Sé que mañana lejos estaré Del recuerdo de los días que pasamos Y de tu piel Al despedirme Quiero decirte Que te vaya bien por siempre en tu camino Y no vivas triste Quizá un día Quizá un día Chau Quizá un día Quiero decirte Música Lo que era bueno lo quería todo para ti Porque te amaba y quería verte siempre feliz Quizá un error he cometido al no mirar Que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir ya me lo marcó el reloj Quiero llorar mi corazón Sé que mañana le gustaré Del recuerdo de los días que pasamos y de tu piel Al despedirme quiero decirte Que te vaya bien por siempre en tu camino y no vivas triste Zacarías Ferreira Para ti Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrarnos Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mi Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podré Separarte de mi Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podré Separarte de mi Mi amor Amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor 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 Amor, amor, amor ¡Gracias! ¡Gracias! Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Amor, amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Todos tenemos en la vida Y me dejaste un día Algún recuerdo de amor Y me dejaste un día Y me dejaste un día No sé si fue bueno o fue mal No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé si fue bueno o fue mal Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Nunca se va su recuerdo Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratará De ser la mía De ser la mía Un día tú me dijiste Soy tuya Tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor 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 Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós 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 Yo nunca quise diría adiós Quise decirte adiós, adiós, que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Adiós, adiós, que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Adiós, chica de mi barrio, adónde deprisa vas así Te vas en tu bicicleta y no te puedo alcanzar Si andas por un barrio, pregúntale a mi canción ¿Qué lugar de las calles tu beso hoy se escondió? Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 y me si esta vez vamos a jugar A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Es que se si Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Dálame tu sonrisa Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder andar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio florecen el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder andar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Solo tú, y me acompaña en el camino como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo, llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza, no puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento, sacaría su errella para ti Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, salva mi vida Gracias por ver el video. Eres el lucero de mis noches, niña linda, colondrina que robó mi sueño y mi alegría. Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar, miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar. ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor. Dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida. Con cariño, Zacarías Ferreira. Zacarías Ferreira. No quiero acordarme de ti, olvidar de tus besos el sabor. Vivir como si no existieras y no sentir correr por mi cuerpo tus huellas. Más pienso que eres de piedra, si te entregué todo, mi alma y también mi calor. Y la oscuridad triste a la noche aumentaba el dolor del corazón. Y se marchó el amor y ya no volverá, se desapareció como estrella fugaz. Sufro y le pido a Dios, olvidar para siempre tu amor y alejar ese mundo de sueño. Que como un sol nos daba rayos de amor, pero se fue marchitando en el tiempo. Como una flor en una triste pradera sin calor. Y no sentiste pena en destrozar mi vida, me rompiste en pedazo el corazón. Y se marchó el amor y ya no volverá, se desapareció como estrella fugaz. Y se marchó el amor y ya no volverá, se desapareció como estrella fugaz. Sacarías Ferreira. Marcra phones Pefica A la vez Ese Ogre Macra Ese P April Gracias por ver el video. Solo me quedo de ti, la sombra cruel de un adiós, que me dijiste al marcharte eternamente. Cuando te quería más y mi sueño de vivir contigo se esfumó en el aire como una nube fugaz. Y mis ojos nublados de llanto se cerraron al verte partir. Y se marchó el amor y ya no volverás, se desapareció como estrella fugaz. Y se marchó el amor y ya no volverás, se desapareció como estrella fugaz.